El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versos 12 a 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar la que se ha perdido? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual manera, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento me viene al corazón y a mi mente aquella cantidad de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que en este momento van por múltiples partes, ríos inóspitos, montañas eniestas, valles calientísimos, caminos resbalosos o polvorientos. Y allí van, ¿haciendo qué? Buscando la oveja perdida. O sea, este Evangelio, hermanos, es realidad. Cristo sigue buscando la oveja perdida a través de la Iglesia. Y a través, entonces, de todos aquellos que queremos ser discípulos misioneros. Y que queremos, como Jesús, ir y buscar aquí y allá la oveja perdida, para invitarla de nuevo al redil. Porque el Padre no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Hay un momento cumbre y grande. Es el momento de la confesión. En este momento, que tantos han abandonado, se produce ese encuentro entre el pastor, que me ha buscado tanto, y yo, la oveja remisa, la oveja arisca, pero que llego a Él. Esta Navidad es un buen espacio para que la oveja arisca vuelva al redil. La confesión es un bien para cada uno. Y es un bien para la Iglesia. Porque nos va purificando y nos va haciendo, entonces, ovejas del bello redil del Señor. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.